El vecino, que acá vemos la casa que le han pintado todo, 15 años el pibe. Abusó de un nenito de 7 años, o sea el vecinito. Esto pasó el lunes, el lunes y los padres del nene, de la víctima, se habían enterado recién el viernes. ¿Y cómo se enteraron? Que él mismo se los comentó. Y fue por comentarios, comentarios ahí en la cancha, que empezaron unos rumores del abuso. Porque la criatura, los papás no les dijo nada. No les dijo nada, ellos habían visto así medio raro al nene, pero no se habían enterado de nada. ¿Y con este chico de enfrente solían andar juntos? Sí, sí, son vecinos y encima son tres hermanos. El más chiquito tiene como 9 años y sí, se juntan. Todos acá en la calle se juntan, mis nenes también. Yo tengo dos nenes y sí, se la pasaban jugando. Y con el nenito sí, eran re amiguitos, siempre estaban ahí juntos, porque viven pegados. Así que jugaban todo el tiempo juntos. Y sí, esa tarde ocurrió ahí mismo en el patio. Fue el hecho, encima hubo otros nenes testigos también, así que... Una situación terrible. Sí, una situación horrible, horrible. Desde el viernes que estamos que nos sorprendió, porque tanto como mamá como vecina, yo también dejo a mi nene jugar acá y han jugado acá enfrente. Han jugado y, no sé, una impotencia, una cosa de decir, wow, bien si lo hubiera pasado a mi nene. ¿Qué pasó cuando los rumores llegaron a los oídos de los papás? Sí, y les hicieron hablar, a los nenes lo hicieron hablar. Y ahí... ¿Cómo comentaron lo que pasó? Sí. Y ahí sí, es que fueron a la comisaría. Pero en la comisaría y ahí le hicieron todo lo que es los primeros análisis, estudios, no sé qué se hace. Y se radicó la denuncia también. Y se radicó la denuncia. Yo una noche antes le dije a la madre que se hiciera cargo, que el pendejo tenía que hablar lo que hizo. Es más, el pendejo salió llorando y yo le dije, vos te tenés que hacer cargo, hijo de puta, porque lo que hiciste no es nada lindo y una criatura mal. A la madre le arruinó la vida, ¿no? Sí. Yo le di 24 horas para que el pendejo reaccionara. Entonces, cuando... Yo no hablé con nadie en ese momento, pero ya los vecinos ya sabían. Porque las mismas criaturas sabían, ¿me entendés? Hay testigos que vieron todo. Esas criaturas... Es más, este abuso fue adelante de otros nenes. De otros nenes que salieron corriendo y encima fueron amenazados para que no dijera nada por si no les iba a pegar el más grande que estaba haciendo eso. Los psicólogos y los médicos, por ahí se nos dijeron que no tenía nada para comprobar. Entonces, nosotros ya habíamos dejado, ¿viste? Las cosas buenas, entonces ya está, no pasó nada, ¿me entendés? Esto pasó a las 5 que nosotros nos juntamos con mi familia a decir basta, ¿viste? Y a las 2 horas mi hermana me muestra un dibujo y me dice, mira esto. Y ahí fue donde que no aguantamos porque ya era obvio que hubo... ¿Qué había en el dibujo? Había un dibujo muy explícito, muy, muy, pero muy explícito. Para esa edad tenía el nombre del pibe y el nombre de la criatura. Fíjate a tal grado lo que tiene que ser, ¿entendés? O sea, él no se animó a decirlo, pero lo dibujó. Sí, sí, es más, habían dejado un cuaderno limpio, ¿me entendés? Que no tenían ni un dibujo ahí en la mesa con un lápiz. Y lo primero que dibujó fue eso, ¿me entendés? Él no llora, no habla, está... Está dopado. Está traumado por todo esto. Está así, está tonto.